Al córner, a la carga viene, al... ¡Gol! ¡De boca! Lo hizo Martínez, señores, a los 13 minutos del segundo tiempo, y arremetida nomás. Uruguayo, se viene el ex Peñarol, con la pelota al Bín, Acosta, entra Silva, va Acosta, entra Silva, Acosta, va para Silva, tiró el cabezazo, ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! En siete, siete partidos de titular Gigliotti, llegó a su séptimo tanto, marcó en todos los que jugó. Esperá que la tiene Gigliotti, que quiere uno más, allí va Gigliotti, mira cómo corre Martínez, sigue Gigliotti, lo va a hacer él, Gigliotti, Gigliotti, que estaba tocando para Sanchemini, el arquero rebote, ¡Gol de Martínez! ¡Gol! 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 ¡De boca! A los 20, ¿eh? Sí, a los 20 lo hizo el burrito, el burrito Martínez, que lo... No encontró su posición en la mitad de la cancha. Sin falta, gana, insuba, al centro, es bueno, está Gigliotti, y está, viene, 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 gola. ¡Gol Martínez! ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de boca. ¡Gol! ¡Gol de boca! Una vez más con golazo, engancha frente a Ahumada, al piso ganaba Álvarez, bien golazo, o sea, fue perfecto entre tres, la pelota es de boca con Herbes, allá le marca bien el pase Martínez, pelota para el autor del gol de boca, va el burrito, aquí está Martínez, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de boca! Le pegó Martínez, tremendo zurdazo, tremendo remate del burrito Juan. ¡Gol! 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 Juan Manuel Martínez, el burrito, a los 28 minutos. ¡Juego! Se viene el burrito Martínez para el same contagio, y Gliotti libre, el burrito para pegarle, para pegarle, para pegarle, para cantarlo, para cantarlo, para cantarlo, ¡cantarlo, cantarlo, 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 ¡cantarlo, cantarlo, cantarlo, cantarlo! ¡Que es gol de boca! ¡Gol! 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 ¡Aquí la tiene Pelegrino! ¿Y ahora? ¡Apa! ¡Ay, ay, ay! ¡Leyes! Carrizo que presiona y recupera el río que se armó defensa. ¡Cantarlo, cantarlo, 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 ¡cantarlo, cantarlo, 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 cantarlo! ¡Gol! ¡Martínez otra vez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Sí, de boca! ¡Martínez, 3, 2, 1, Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué linda pelota para el extremo ahora, izquierdo, Palacios! Lodeiro ahora, es ahora el pase para Lodeiro. Demoró, metió para Caleri, corre Martínez, Martínez para el primero, Martínez para el primero, Martínez para el primero, Martínez el gol, Martínez el gol, Martínez el gol, sí, gol. ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡De Martínez! ¡Sí, de Juan Manuel el burrito Martínez! ¡Enganchí! Allí buscando fue en salida, ataca boca, fue en salida, que filtra otra vez habilitado, y está, Martínez viene, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Lo hizo Juan Manuel Martínez a los seis minutos del segundo! Colazo, Colazo, Martínez, fue en salida, va Meli, va Meli, atención, Meli, Martínez, ¡Gol! 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 ¡Gol de boca! ¡Lo hizo Martínez! Diez goles en dos partidos, Alza Mora, le hizo Boca. La presión llega por Mateo, pasa Ledesma, se viene Boca, la pide en la mitad, los gritos, el burrito, va la pelota para Riquelme, pasa Martínez, se da del burrito, ahí está, viene para adentro, gola. ¡Gol! ¡Gol! ¡Blandi! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Boca! Llegó Blandi, centro de Martínez, tocó primero Riquelme, lo hizo Blandi, y ahora... Sacando Sebastián Dominguez, buen corte de Herbes, se viene Boca, a costa para Gago, se viene Fernando, le marcó el pase Gago para Sánchez Minho, el envío de Sánchez Minho para Blandi, tiene el gol Martínez, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Nico Blandi, a los 37 minutos de este primer tiempo, Boca! La cabeza, la estaba jugando para Gigliotti, estaba intentando nuevamente Boca, la pelota de poder de Martínez, va a llegar al centro de Martínez, está esperando Gigliotti, y una pelota que llega, ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 de Boca! ¡Gol! ¡De Boca, muy buen pase entre líneas, fue Gigliotti, apagó con el cuerpo, terminó definiendo con el arco su marxete, ahora! ¡Está Clark en la cancha, Mariano! ¡Qué número, Juan! ¡Esperá que la pelota viene por así, atención, es gol de Osvaldo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Daniel Osvaldo, la gentileza de Martínez! ¿Qué va a hacer? A ver qué va a hacer el loco este. Allí sacando Caleri con Martínez, atención. Martínez con Marín, que va al centro de Martínez, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo Caleri! A los ocho minutos del primer tiempo, señores, lo vieron saltar. Uno para Boca, uno para Wanderers, Caleri lo hizo. Muy bien, Martínez.